Hola, hoy vamos a hablar de un tema que produce este tipo de reacciones nada más mencionarlo y son las temidas medias compresivas. Vamos a hablar de las medias que se utilizan o que deberían de utilizar las personas que trabajan de pie, que tienen hinchazón al final del día, que tienen calambres, que tienen pesadez... Las medias que llamamos de descanso, no de las medias terapéuticas que se tienen que utilizar para personas con úlceras, que son otro tipo de media, con otro tipo de compresión y con otro tipo de tejidos. Antes de nada, me gustaría desmitificar algo que está muy arraigado en el tema de las medias nada más que se habla de él, y es que más es mejor. O sea, cuanto más alta sea la media, o sea, un panty es mejor que una media hasta el muslo y mucho mejor que una media por debajo de la rodilla. Falso. Y también está muy arraigada la idea de que cuanto más aprieten, mejor. Y esa idea también es falsa. Todo esto viene dado porque la eficacia, el efecto de la media, se produce en la pantorrilla. No se produce en el muslo. En el muslo es muy poco lo que hace. Pero sí en la pantorrilla. Un porcentaje muy, muy elevado va a funcionar ahí. Con lo cual, todo lo que se ponga hacia arriba es comodidad. Perfecto. Si una persona está encantada con unos pantys, pues fantástico que se ponga pantys. Si está encantada con unas medias con blonda de silicona en el muslo, fantástico también. Pero no hay que dejar de utilizar medias por el hecho de que uno no aguante o no encuentre una buena talla para ponerse en el muslo, para ponerse de pantys, porque con un calcetín, con una media por debajo de la rodilla, es suficiente. También es importante decir cuánta es la compresión que debemos utilizar. En una persona que tenga un poquito de hinchazón al final del día, que tenga arañitas vasculares, que tenga un poquito de molestia y nada más, con una compresión ligera es suficiente. No necesita más. Un calcetín, una media por debajo de la rodilla, de compresión ligera. En una persona que tenga más molestias al final del día, que se hinche más, que tenga varices, ya en estas personas necesitaríamos lo que llamamos compresión normal. Una compresión un poquito por encima, pero no compresiones fuertes. Este tipo de compresiones lo que suele hacer es que la media se vaya al cajón y que no la volvamos a utilizar más. Y sobre todo que cojamos verdadera aversión a utilizarlas, porque son muy malas de poner. Si uno se hace daño a las uñas, al final acaba yéndose la media a ese cajón y no se vuelve a utilizar la media. Creo que hay poco más que contaros. Creo que es muy importante que os planteéis utilizar la media para todos los que trabajáis de pie, os la recomiendo. Y también para los hombres. Hay calcetines, varillados para hombre, que parecen calcetines normales y que también os van a ayudar muchísimo. Porque todos estos problemas venosos no solo los padecen las mujeres, sino que a los hombres también nos toca y mucho. Gracias por la atención. Como siempre os digo, si tenéis cualquier problema venoso que queráis consultar, no tenéis más que contactar con nosotros en el teléfono o en la dirección web que vais a aparecer por aquí. Y haremos una revisión sin ningún compromiso de vuestro caso y plantearemos qué tratamiento os es mejor. Gracias por la atención y un saludo.